¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la Esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Elo Energy! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, ah, cosita 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 Dame tu cosita Gracias por ver el video.